¡Salsa! En este especial que te trae el Grupo Godoy Aquí estamos compartiendo con la gente ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, aquí disfrutando el Día Nacional de la Salsa ¿Qué es el Día de la Salsa para un puertorriqueño? Eso es lo más grande que nosotros tenemos El Día Nacional de la Salsa ¿Qué es el Día Mundial de la Salsa para un puertorriqueño? Lo mejor Lo mejor de la historia ¿Qué es el Día Nacional de la Salsa? Cuéntale a la gente que es un Día Nacional de la Salsa Eso es lo que nos representa como país, como cultura ¿Por qué un colombiano que vive en Queen se viene a Puerto Rico? Ay hermano, pues nosotros amamos la salsa La salsa a nosotros nos corre por la sangre Oiga, y para sus amigos de Cali, Colombia Los que pueden llegar, pero que sepan que usted está aquí ¿Qué les diría? ¿Qué se siente estar aquí? No, algo que no es fácil describir Pero pues, la salsa vive, la salsa vive Cali, Colombia La Día Nacional de la Salsa A todos los arcedores puertorriqueños Y todos los arcedores del mundo entero Puerto Rico es la zona de la salsa Y todos los arcedores puertorriqueños